¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash 97 y en esta ocasión toca revisar la nueva nota semanal sobre Grand Theft Auto Online. Y así como en Red Dead Online, el Halloween ha llegado a los santos. Así que sin más, comenzamos. De primera instancia, el modo adversario llamado Día del Juicio estará de regreso para este mes del terror y por supuesto estará ofreciendo triple dinero y experiencia. Pero no solo ese modo ofrece estas recompensas. También tenemos doble dinero y experiencia en todas las supervivencias alienígenas. Ojo, son aquellas donde somos nosotros con disfraz de alienígena. En el modo adversario llamado Condenados. En el modo adversario llamado Homicidas. En el modo de juego Santos vs. Pecadores. Y en todas las series que sean temática de Halloween. Además, las ventas de SecuroCerp, ya saben las cajitas de los almacenes, también están ofreciendo dobles ganancias. En el apartado de contenido gratuito, si nos conectamos este jueves 5 de octubre, recibiremos a cambio la máscara de Diablo Vintage. Que aparte, viene consigo un sonido bastante peculiar para cuando la lleves equipada. Créditos de dicho clip a GTA Series Videos. Ahora, respecto a autos de premios, en el podio del casino estará disponible el bravado Greenwood. Así que si este vehículo es de tu interés, pues mucha suerte al girar la ruleta en el casino. Mientras tanto, en el SCARMIT, el vehículo de regalo de esta ocasión es el Fister Neon. Para ganar dicho vehículo, deberemos quedar en al menos top 2 en las series de carreras del SCARMIT durante 3 días seguidos. En el expositor de autos de lujo, tendremos disponible los vehículos Pegasi Bacá y el Pegasi Zorruso, respectivamente. Simeon, por su parte, contará con los autos Pegasi Infernus Clásico, el Pegasi Monroe, la famosa Pegasi Oppressor, el Pegasi Reaper y el Torero. Finalmente, en el apartado de descuentos, 40% de descuento en todos los almacenes de mercancía especial de Securocer, en el RC Bandito, incluyendo todas sus modificaciones, en el Auto Masacro, en el Infernus Clásico, en el Reaper, en el Torero XO, en el Zorruso y, finalmente, 20% de descuento en la camioneta Monstrosity. Recuerden que todos estos bonus, descuentos y demás estarán vigentes a partir de este jueves 5 de octubre y terminarán el día 11 de octubre. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora, así que díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de esta vez? Como cada quien opina diferente, no olviden dejar en la sección de comentarios sus opiniones y demás respecto a este video o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, pues este contenido ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información, así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte al canal, ya que es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma del YouTube morado para futuros y épicos streams. Anímense a venir, pues estoy más que seguro que se divertirán. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite Rocket League o cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!